Sí, bueno, pues actualmente estamos en un año de lluvias que se han presentado de manera típica. Tuvimos lluvias muy abundantes en el mes de marzo, tuvimos un mes de junio también que llovió el doble de lo que habitualmente llueve y el mes de julio estamos ya en el 70% de lo que llueve en este mes de julio. Esto nos ha traído como resultado que las presas estén llenas prácticamente desde principios de junio y por lo tanto hemos tenido que realizar extracciones por seguridad y una vez que las presas se llenan, pues empiezan a derramar por demasías. Los escurrimientos de las presas más cercanas que tenemos aquí a la ciudad de Durango, que serían Guadalupe Victoria, Santiago Vallacora, Francisco Villa, Peña del Águila y Caboraca, actualmente ya sea por desfogue que nosotros hemos realizado o bien por derrames, una vez que se llenan las presas, han escurrido alrededor de 120 millones de metros cúbicos. Y efectivamente eso nos da idea, yo diría fundamentalmente de dos cosas. La primera de ellas, la necesidad de tener almacenamientos que nos permitan retener esa agua para que sea aprovechada. Y es el caso del proyecto de la presa Tunal 2, el cual en este momento se encuentra en trámites en la Secretaría de Hacienda para buscar que les sean asignados recursos del siguiente ejercicio presupuestal. Eso es algo muy importante y que se está promoviendo de una forma muy determinada por parte del gobierno del Estado y de la misma Comisión Nacional del Agua. Y la otra es que, bueno, las corrientes, los ríos, los arroyos, precisamente cumplen una función medioambiental. Y bueno, hay precisamente este concepto relativamente nuevo de caudal ecológico, el cual, bueno, pues dice que hay un caudal mínimo que tiene que recorrer estas corrientes para poder sostener la flora y la fauna de estas corrientes.